Aquí está el tren a Machu Picchu Bueno, a poco, más bien Porque ya es Machu Picchu, ¿está? ¿Cierto? Ahora sí estamos formando, muñeca Este es el tren que vamos a tomar ahora Hoy es 2017, mes 10 Del día ni me acuerdo, casi nunca Vamos para acá Estamos en agua caliente Agua caliente, un pueblo pequeño pero muy bonito Ah, bueno, ya viene el tren creo que Tenemos que ir Chao, chao Gracias por ver el video